Pero consideramos oportunos intercambiar con los medios de comunicación social de Venezuela y del extranjero algunas opiniones sobre un hecho continuado que agrede, que maltrata, que daña a todo el pueblo de Venezuela. Porque a estas alturas no existe casi ningún venezolano que pueda decir que el mal llamado proyecto Guaidó tiene algún tipo de viso de futuro o tiene algún tipo de espacio dentro de la política venezolana. Y uno podría preguntarse por qué persisten en esa pantomima, por qué persisten en esa fantasía en esa instalación de la República de Narnia y la respuesta es muy sencilla, dinero. Y eso es justamente la explicación de por qué mantienen la mentira, por qué persisten en engañar a sus financistas, que es la administración de los Estados Unidos de Norteamérica y por qué mantienen a estas alturas esa, no se puede llamar de ninguna otra manera, ese expediente demencial del gobierno de Narnia y el gobierno de fantasía. La respuesta es muy sencilla, es un gran negocio. Son miles de millones de dólares que están en este momento siendo despilfarrados, siendo robados a todo el pueblo de Venezuela y a su gobierno legítimo y distribuidos entre una cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Que a su vez tiene un tremendo follón armado en lo que ellos llaman las embajadas de Narnia en el mundo porque decidieron pagarles solamente a lo que ellos llaman embajadores de Narnia. Por ejemplo, en este momento, el líder del sindicato que está protestando por eso es el señor Gustavo Tarres, que está diciendo que por qué le rebajaron el sueldo a 5 mil dólares solamente y por qué no están pagándole a los otros empleados y acusa directamente a Julio Borges que qué está haciendo con esos 5 millones 614 mil que le van a dar. Para Freddy Guevara y Alberto Federico Rabel, 5 millones, nombran una cosa que se llama Consejo de Administración, que son estos próceres que tengo yo por aquí, cada partido puso a un ladrón a cuidar la plata. Y tenía yo por aquí la lámina donde estaba un tal señor Alejandro Plats, no la tengo aquí a mano pero luego se las puedo mostrar. Ese Consejo de Administración, ¿para qué va a servir supuestamente? Para que administre y para que distribuya los dineros que se van a robar por más de 53 millones de dólares. Magistrados de Narnia, 1 millón 800 mil dólares. Consejo de Defensa Judicial de Narnia, 260 mil dólares. Consejo de Empresas de Narnia, 432 mil dólares. Y aquí ponen, juntas directivas ad hoc, 1 millón 154 mil dólares. Ustedes saben que son esas juntas directivas ad hoc. Son lo que ellos llaman la junta directiva de PDVSA, imagínense ustedes. Nombran una junta directiva de PDVSA que no puede hacer nada, porque no puede ni siquiera agarrar una navaja suiza y abrir un hueco en la tierra para sacarle una gota de petróleo para llenar un potecito de aceite 3 en 1, pero cada uno de ellos reciben más de 5 mil dólares mensuales, entonces a PDVSA le dan 327 mil dólares, a Pekibén 198 mil dólares, a la CBP 232 mil, a BANDES 200 mil, a CBG 200 mil, para hacer un total de 1 millón 154 mil 400 dólares. Esto es el documento que le presentó Sergio Vergara ayer a los otros 5 ladrones de voluntad popular que se reunieron por vía Zoom. ¿Cuánto le van a pedir a la OFAC o cuánto van a pedir que la OFAC les autorice para ellos embolsillárselo? 53 millones, 273 mil, 133 dólares. ¿Cuánto de ese dinero va para el pueblo de Venezuela? Ni un centavo. Podríamos comprar 5 millones, podríamos vacunar a 5 millones de venezolanos con este dinero que se están robando Guaidó, Guevara, Borges, Carlos Vecchio, que por cierto dice que le tienen que dar más plata porque la casa le sale muy cara en Washington. ¿Le recortaron a Alberto Federico Ravella, a Freddy Guevara? ¿Le recortaron a Freddy Superlano? ¿Le recortaron a Sergio Vergara? No, decidieron acabar con el programa Héroes de la Salud. Hay gente dentro de los propios equipos de ustedes que les da asco lo que ven y lo que oyen y nos los entregan porque nos piden que lo denunciemos, que cómo es posible que se agarren 53 millones de dólares y ni un solo centavo va para comprar un solo tapabocas, una sola vacuna, una sola caja CLAP, un solo programa que permita llevar adelante el trabajo y la fuerza del pueblo de Venezuela contra la pandemia por COVID-19. ¿Por qué razón la administración de Joe Biden no se pregunta cómo hizo este señor para cambiar un Ford Fiesta por un Mercedes-Benz? ¿Cómo hizo este señor para cambiar el apartamento en la avenida San Martín por un condominio en una de las zonas más caras de Miami, Florida? ¿Por qué no lo investiga la DEA? ¿Por qué no lo investiga la OFAC? ¿Por qué no lo investiga el Departamento de Estado? Porque el dinero viene de ellos mismos. En algún momento, las administraciones de Donald Trump y en este momento de Joe Biden, tendrán que rendirle cuenta al pueblo norteamericano porque además de este dinero que nos pertenece a nosotros y que nos lo secuestraron, ellos han dispuesto de dinero, vía la llamada USAID, que le pertenece a los que declaran impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica, le pertenece a los contribuyentes norteamericanos y ese dinero que les pertenece a ellos ha sido malversado por esta cueva de ladrones. Miren a mi primo Luis Florido, es vicecanciller para Latinoamérica de la República de Narnia y nadie sabía nada. Y se la pasa escribiéndome por este teléfono, por Signal, se la pasa escribiéndome que él cree en las elecciones, que él quiere ser candidato a la gobernación del Estado Lara. Pero te tenías muy guardado Luis que de la plata que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos te están pagando un sueldo para que hagas nada, para que seas vicecanciller de Narnia con sede en Barquisimeto, porque ahí estás en Barquisimeto reuniéndote con gente y repartiendo plata a ver si puedes ser candidato de la oposición a las elecciones de alcaldes y gobernadores de este año 2021. Por favor, no me vuelvas a escribir por Signal, porque si algo has demostrado a todo lo largo de tu trayectoria política es que eres un doble faz, eres un doble cara. Por una parte estás hablando de que quieres participar en las elecciones y de que quieres que haya y que se conforme un CNE que le hable a todos los venezolanos y por otra parte participas en el robo brutal de 53 millones de dólares, que es decir lo menos, que es lo que estamos mostrando como pruebas en esta oportunidad. Julio Borges no necesita ningún salario porque le dieron sin ningún tipo de control 5 millones 614 mil 700 dólares. Tendría que explicar en primera justicia qué se hace con esos 5 millones 614 mil 700 dólares. Tienen que explicar Ravel y Freddy Guevara qué van a hacer con los 4 millones 583 mil 320 dólares. Pero se dio una rebelión en la granja de Narnia porque empezaron los magistrados de Narnia, el contralor de Narnia, el ladrón procurador de Narnia, los exdiputados de Narnia a decir por qué le pagan tanto a este, por qué le pagan tanto a este otro. Fíjense los llamados magistrados de Narnia que ya no existen, que la inmensa mayoría de ellos renunció, pero con su cara muy lavada, Vergara le dice a los FAC, mire, tienen que pagarle a los magistrados 4 mil dólares. Y además, se evidencia un guiso ahí con el seguro que esta Asamblea Nacional, que sí tiene potestad, capacidad y fuerza constitucional para investigar, va a abrir una investigación. Nosotros tenemos que investigar cómo es que una empresa de seguros venezolana recibe un pago de dinero mal habido correspondiente al robo perpetrado por esta gente por 53 millones de dólares. Los vamos a citar a la empresa de seguros mercantil para que nos expliquen cuál es el monto de esa póliza, qué cubre y quién pagó los dineros correspondientes de esa póliza. Porque si el señor Vergara quiere un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, tiene que pagarlo con su dinero. No lo puede pagar con dinero que le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos. Si el señor Guaidó quiere pagar una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, tiene que pagarlo con su dinero, que es el dinero de los venezolanos porque se los ha robado. Todo lo que tiene se lo ha robado. Desde los tiempos en que robaba pendrive en CompuMol a aquí, la única diferencia es la cantidad de plata que se está robando en los actuales momentos. Porque robaba, lo votaron de CompuMol porque se robaba los pendrive. Ustedes saben eso. Yo sí lo sé, por lo menos. La diferencia es la cantidad de millones de dólares que se está robando en los actuales momentos. Pero los señores de seguro mercantil nos tienen que explicar de dónde provienen los recursos con los cuales se está pagando esta póliza que está mencionando el señor Vergara. Y si hay alguna otra empresa de seguro privada de Venezuela que esté recibiendo dineros mal habidos para pagar unas pólizas pues tienen que explicarle a la Asamblea Nacional por qué incurren en ese delito. Por qué ese delito es mal habido y están incurriendo en lavado y legitimación de capitales. El gran problema es que ya Guaidó no existe en la política venezolana. Es la nada. Pregúntale a cualquier venezolano qué opina de Juan Guaidó. No lo digo yo. Yo lo conozco hace mucho. A cualquier venezolano qué opina sobre el trabajo sobre la gesta sobre el expediente que ha significado Juan Guaidó en la vida de Venezuela. Y te va a responder que no les importa qué es la nada que ojalá la plata la mitad de la plata que se ha gastado en apartamentos y en carros de lujo al menos la mitad la hubiera utilizado para el bien del pueblo de Venezuela. Como les recortaron el presupuesto no se les ocurrió otra cosa sino recortar héroes de la patria recortar la plata de las vacunas. Es una estafa. Es una estafa continuada. Así como es un golpe de Estado continuado es una estafa continuada. Son unos estafadores. Están intentando estafar a los FAC. Se estafan entre ellos mismos. Ramos Alub está como planche chino te digo porque Ramos Alub dice lo dice Ramos Alub no lo digo yo que la plata se la están repartiendo entre Leopoldo López Juan Guaidó Julio Borges por otro lado y algunas migajas que le caen a Manuel Rosales. Eso es lo que dice Henry Ramos Alub eso es lo que señala sobre estos recursos y aquí queda patente 5 millones para Borges 2 millones de cash para Guaidó 4 millones y medio para Freddy Guevara una minucia porque yo sé que Luis Florido se vende barato para que Luis Florido sea vicecanciller de Narnia para Latinoamérica desde Barquisimeto sede actual de la vicecancillería para Latinoamérica de la República de Narnia. Así que es una estafa están estafando a los FAC están estafando a los europeos están buscando la manera de hacerse con recursos que tiene Venezuela pero no para el bien del pueblo de Venezuela para seguirse los robando es una operación de estafa de robo ya no es un proyecto político no es un proyecto político mira mira esta cara mira esta cara ¿tú crees que esto sacaría un voto para una junta de condominio esto que está aquí? ponlo ponlo por favor ponmelo ponmelo aquí ¿tú crees que esto sacaría un voto para una junta de condominio en una asociación de vecinos? no pero se ha hecho con millones de dólares con los juicios de Cristalex con los juicios de Citgo con los juicios de PDVSA con la supuesta sede que hasta Vergara dice eso es mentira él está despachando de monómeros en Colombia es una estafa no tiene nada que ver con la política muchas gracias no tiene nada no tiene nada que ver con la política